Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. La Corporación Autónoma, dentro de sus directrices, viene fomentando en el Departamento la recuperación de prácticas ancestrales para el cuidado de los recursos naturales que propendan por una seguridad alimentaria y sobre todo por el cuidado del medio ambiente. Por ello se presentó en Cartago el documental Apaporis como una herramienta de educación ambiental. El objetivo fundamental es incentivar en los jóvenes de las instituciones educativas del municipio el amor por el medio ambiente y por la naturaleza, dando a conocer toda la importancia de la cultura milinaria, de los indígenas, de las tradiciones, de la agnobotánica, de toda esa importancia que tienen los recursos naturales a nivel nacional. La educación ambiental juega un papel fundamental en los procesos que la CBC desarrolla en el Valle del Cauca. A la par de ejercer su autoridad, también desarrolla estrategias de sensibilización para educar y proteger los recursos naturales del departamento. Lo que queremos es que los niños conozcan que hay que conservar los recursos naturales, que desde las selvas aparecen todas las propuestas de conservación, que se den cuenta que conservando el agua, conservando los ríos, conservando los recursos naturales, vamos a conservar también las selvas y el planeta. Y una manera de fortalecer los procesos de educación ambiental que promueve la corporación ha sido la de darle la oportunidad a los habitantes del departamento a apreciar el documental Apaporis, Secretos de la Selva, del director Antonio Dorada. Por eso nos interesó mucho también traer la película Cartago para incentivar a los jóvenes y a los docentes que trabajan con la CBC en los programas ambientales escolares y que hacen parte de las estrategias educativas a nivel corporativo. Se hizo una alianza desde el punto de vista didáctico, como le decíamos inicialmente, para la parte ambiental en la cual concluimos para tener una película que fuera relevante de nuestros ancestros y ante todo desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental. Enfocado desde el punto de vista sostenibilidad, entonces miramos lo que es la CBC como componente ambiental. El documental está basado en el libro El Río, escrito por el explorador de la National Geographic, Wade Davis, donde se narra en forma de diario el viaje que la década de 1940 realizó desde Mitú hasta el río Apaporis, en nuestra selva amazónica, el etnobotánico Richard Evans Schultes. Me pareció muy interesante como poder volver a recuperar nuestra historia, nuestra historia porque muchas personas no sabemos de dónde venimos, esto es Colombia y muchas personas no sabemos cuál es la realidad de nuestro país. El documental Apaporis está relacionado con biología, geografía, historia, medio ambiente, antropología, protección de las lenguas y del Amazonas, así como de nuestros recursos naturales y conocimientos ancestrales de las culturas indígenas que habitan en esa zona. Bueno, lógicamente el profesor Antonio Dorado que nos prestó el documental a la CBC especialmente porque promovió la presentación de este documental en todas las direcciones ambientales regionales y particularmente en la Dirección Ambiental Regional Norte hicimos una alianza estratégica entre el grupo Comeba, la sección de recreación, la alcaldía municipal, Cine, Santiago Plaza y la CBC. Si usted desea saber más sobre los procesos de educación ambiental que se desarrollan en el municipio de Cartago puede comunicarse con la oficina de la CBC al teléfono 2-11-05-92. La CBC invita a la gran jornada de limpieza y embellecimiento del río Pance el día domingo 19 de agosto de 2012 de 7 y 30 a 1 de la tarde. La Asociación Casa de la Cultura Ambiental Pance y el grupo de amigos de este río invitan a la protección de este importante recurso hídrico. Para más información comuníquese a los teléfonos 315-514-2107 y 313-708-0492. Conéctese con nosotros al correo electrónico cuentosverdes-arroba-cbc.gov.co y a cuentosverdes-arroba-telepacifico.com o escríbanos a la carrera 56-1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.